¡Escuchá! Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira Pero pasas el mentir y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche lo trago, la gira Pero pasas el mentir y siento que muero Y te digo como que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que quería ¿Qué te mentiría? No eres solo que quería ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡El lujo! ¡El lujo! ¡El lujo, el lujo, el lujo! ¡Vamos! ¡Vamos! Me dijeron que estaba llena de flores y de alegrías Que encontraste a alguien que llene tu alma vacía Como a mí me decían Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo Con la noche lo trago La noche lo trago, la gira, los ceros Pero pasas el frente y siento que muero Y te digo ¡Arriba! Que te mentiría Solo te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasarías? No eres de lo que quería ¡Arriba el rey! ¡La última! Que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otro si sigues siendo mía Por más que no existan los otros ¿Por qué no pasaría? No eres solo que quería ¡Arriba el rey! Muchas gracias a ti Muchas gracias a ti ¡A vos te la corno, a vos yo! ¡Fuerte el aplauso! Para un amigo y crack ¡Luca!